No estaría bien si entramos a la casa. Correcto. Pero también necesitamos hablar con las chicas. Correcto. Si Nazar y yo nos sentamos aquí adelante, y tú y Vera acá atrás se vería muy feo. Correcto. Uno de nosotros debería hablar fuera frente a la puerta. Correcto, hermano. ¿Quién será? Tú. ¿Por qué yo? Porque solo lo sentí. ¿En quién estabas pensando? La verdad creo que tú eres el más indicado. Aunque no hay problema. Recuerda que vivimos en una democracia, hermano. Sometamos la votación. Buena idea. ¿Quién vota porque Vera y Fatih deberían hablar afuera? ¿Quién dice Murat y Nazar deberían hablar afuera? Esto no funcionó como pensaba. ¿Y ahora qué hacemos? Gracias por todo. Fue una hermosa velada. Gracias a usted. Gracias por venir. ¡Ah, señor! ¡Querida, tu padre se va! ¡Shh! Déjala. Debe estar cuidando a mi nieto. Por supuesto, si la señora Sanille lo permite. Tiene razón, suegro. Me tiene agotado. A veces tengo ganas de desaparecer. Está bien, está bien. Déjame decir algo. Esto te hará bien. Leeremos el Corán para Mecmeteren mañana. No lo hemos hecho. Gracias, suegro. Eso me dará tranquilidad. Que Dios lo bendiga, por supuesto. Bien. Debo irme. Saluda a mi hija. Y besa las mejillas de mi nieto, ¿sí? Lo haré. Claro que lo haré. Queríamos que usted lo viera, pero no quisimos interrumpir su sueño. Lo lamento. Está bien. Es un bebé aún. Necesita dormir para crecer. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Que descansé. Mustafa. Sí, amigo. Gracias por todo. Mátenme informado, por favor, Ali. No perdamos el contacto. Por supuesto, mi hijo. Está bien. Nos vemos pronto, Mustafa. Buenas noches. Se vayan con cuidado. Buenas noches.